Pues buenas tardes a todos, soy Traxun y sed bienvenidos a una nueva entrevista de la MP Parabellum al Imperator Rome. Y en este caso, no en este jugador, tenemos a uno de esos jugadores legendarios que ya estuvieron hace tiempo por el canal también. Y ahora pues hacen un retorno épico, en este caso es Nightliker. Hola tío. Hola, buenas. Bueno, ¿cómo quieres que se te conozca lo primero? ¿Nightliker? ¿Algún otro mote? O Zerokun, no, depende. Creo que en los canales, bueno, en las partidas de MP casi siempre he jugado como Nightliker, la verdad. En las que, bueno, dices retorno épico, bueno, ya hace muchísimo que no hago un MP, pero bueno, a ver qué tal se nos dan el Imperator, ¿no? A ver qué tal. Bueno, y efectivamente dices que hace mucho que no has jugado un MP, pero bueno, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu experiencia un poco con los juegos de Paradox? Pues con los juegos de Paradox, fue, yo creo que, bueno, al primero que más vicié así a saco yo creo fue al EU4, al que más le di. Bueno, y al Victoria también, al Victoria 2, bastante. Y luego ya pues los más, los canales saliendo luego, ¿no? Pues el Hoi 4 y ahora pues el Imperator. Bueno, y Nightliker es el jugador armenio. ¿Por qué has escogido armenio? Porque, bueno, yo estoy viendo que esta partida, este MP va a ser bastante troll. Entonces he dicho, voy a ponerme en el lado este, ¿no? Que en teoría no hay nadie más hacia el este donde estoy yo, porque no va a haber nadie en Selúcidas. Entonces, voy a ponerme aquí al este y ver un poco a ver lo que hacen las movidas de los, ¿no? Las jugadas de los distintos troles que hay por ahí, ¿no? En Macedonia, en Egipto y tal, ¿no? A ver cómo se va desarrollando la MP, ¿no? Y poder un poco, pues, sobre todo, pues balancear un poco, ¿no? Echarme unas risas y trolear un poquito también. Bueno, está muy bien eso. Porque has pensado algún objetivo, ¿te has marcado algún objetivo con Armenia? Más que estar en el este autista vigilando lo que hacen los tontos. No, bueno, autista tampoco. La verdad es que Armenia es muy interesante porque empiezas como una potencia, creo que es gran potencia o algo así, ¿no? Y, sin embargo, todos los que están a tu alrededor son potencias locales. Eso quiere decir que tú no puedes aliarte con nadie de los que están a tu alrededor y, sin embargo, ellos se alían entre ellos. Entonces, es bastante interesante cuando empiezas porque si no atacas rápido, enseguida empiezan todos a liarse entre sí y luego, a nada que intentes atacar uno de los que te has dudado, tienes que enfrentarte, pues, a tres o cuatro naciones a la vez, ¿no? ¿Crees que habrá una gran coalición contra ti? Bueno, esto es la primera limpieza de las sillas. Luego ya habrá que ver, pues, qué pasa con Frigia, ¿no? Cómo explota, cómo explota, que explota siempre a algún momento. ¿Qué hace Macedonia? ¿Qué hace Épiro? ¿Qué hace Egipto? Sí, porque recordemos que en Frigia no hay jugador en Frigia, pero sí que va a haber jugador en países bastante cercanos, como Getae, bueno, Getae, ¿no? Exacto. Etcétera. Así que, bueno. Otro, otro que va a haber por ahí en Getae, ¿no? Me han dicho y tal. Sí, hay un tonto por ahí. Bueno, ya veremos quién es, ¿no? En fin, vamos a jugar en el parche 1.1, que en principio se lanza en junio, no tenemos todavía determinada la fecha, pero bueno, no sé si lo has estado siguiendo, ¿hay algo que quieras destacar de ese futuro parche? Bueno, pues todo el mundo obviamente habla del famoso mana, ¿no? De los famosos poderes, ¿no? De militares y tal, bueno, que es un poco como lo que había en el EU, solamente que el emperador era como un poco más a saco, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante, lo que los van a quitar y que los van a cambiar es, yo he pensado con Armenia, ¿no? Más que hacer una campaña súper de crecer un poco lo bestia, quería un poco jugar alto, ¿no? A mí no. Y claro, ahora sin embargo, como van a cambiar todo esto, va a ser interesante en el nuevo parche cómo va a estar de balanceado, si va a ser viable o no, el jugar alto, en vez de jugar a expandirse a saco, intentar jugar un poco alto. Bueno, pues no sé, a ver qué tal. Pero bueno, si luego resulta que accidentalmente pues se forma persia, ¿no? Pues es un tipo de accidentes que a veces pasan, ¿no? Uno sin darse cuenta, pues coge un poquito de ahí, un poquito de allá y de repente, puf, persia de forma, pues nunca se sabe, ¿no? Cosas que así pasan un poco sin querer, ¿no? Sí, digamos que las reglas son flexibles a veces, ¿no? Sí, sí. Vale, pues esto sería todo. Muchísimas gracias a Nightliker por pasarte, tío. Te deseo la mejor de las suertes porque la vas a necesitar, ¿verdad? Gracias, Traxium. Y poco más. Esta ha sido la segunda entrevista. En la siguiente tenemos al jugador de Egipto, si no me equivoco. Ya veremos. Y nada más. Gracias por pasarte nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta luego.